2.27, cruzada por el empleo. El Gobierno Nacional tiene todo un plan de reactivación laboral que se hará a través de inversiones por más de 100 billones de pesos, con los cuales se ayudarían a generar 774 mil empleos directos y cerca de 300 mil indirectos durante los próximos años en Colombia. Los más de 4 millones de empleos que se han destruido por cuenta de la pandemia y que puso el desempleo en Colombia en casi el 20%, hizo que el Gobierno Nacional implemente un plan de reactivación laboral. Y es que las miles de empresas que no pudieron sobrevivir dejaron a millones de colombianos más así, contando monedas. No he podido conseguir trabajo porque no hay puestos, no hay vacantes. Y pues ahí salgo a buscar a ver si encuentro algo, entrevistas. Este plan de reactivación laboral costa de 109.4 billones de pesos distribuidos de la siguiente manera. En inversión privada son 56.2 billones de pesos durante cuatro años, que generarían 122 mil 435 empleos. En inversión público-privada son 18 billones de pesos distribuidos en ocho años, que generarían 310 mil 244 empleos. En inversión privada con recursos del Estado, 25.9 billones en tres años, generando 236 mil empleos. Y en inversión pública están siendo destinados 9.3 billones de pesos a diez años, que generaría 105 mil 593 empleos. Algunos sectores que se esperan sean los protagonistas de este rescate laboral son 28 proyectos de vías nacionales y regionales con la generación de 40 mil empleos, dos billones de pesos para la reactivación de empresas de economía naranja, esperando que se generen 85 mil empleos, 27 proyectos de energía renovables que generarían 18 mil empleos, ocho proyectos de hidrocarburos con 2.500 empleos y 15 proyectos entre minería y transporte con más de 100 mil empleos. Se espera que la vivienda también sea un jalonador de la economía con la creación de 236 mil empleos directos e indirectos. Estas inversiones vendrían acompañadas de la continuidad de ayudas como el pago de nómina, subsidios sociales y financieros que iniciaron en abril. Gracias. Gracias.